Mira, aquí tenemos habichuelas, huyama, ajís, tomate, melón, melón también, cocinando con Silvio Villamán aquí, suscríbete al canal, dale a la campanita, mira que buena cosecha. Mira, los melones ya están con flores, soy yo el que voy a venir a comerme, lo voy a hacer. Yo voy a hacer un cocinado aquí, donde esa habichuela ten, una sopa de habichuela verde, pero mira tomate.